¿Qué se siente ser parte de este gran proyecto de la Academia? Estoy súper contento, muy emocionado. La vida yo creo que da muchas vueltas porque en algún momento de mi juventud audicioné para la Academia y ahora estoy de este lado, conduciendo en redes sociales, así que es un sueño hecho realidad para mí. Creo que sería el buena onda, pero siempre diciendo las cosas directamente como son. O sea, soy una persona que no tiene filtros, digo las cosas como mi corazón dicta, que es malo a veces, pero bueno, pues así soy y yo la verdad sí sería así como que muy directo y muy claro y le sería las cosas como son, aunque le duelan, pero bueno, pues para que aprendan. Si yo fuera participante, creo que la seguridad en el escenario es muy importante y es algo que pues tengo creo que... ¡Bien! Eso me encanta, me encanta que el público tenga, obviamente, que sea parte de este proceso de escoger a la próxima estrella aquí en la Academia. No hay un nuevo Ricky Martin, no hay una nueva Shakira, no hay una nueva... no hay un nuevo Justin Bieber, entonces yo creo que estos programas son súper importantes para abrirle las puertas y camino a toda esa gente que tiene el potencial, porque hay mucha gente con mucho talento que pues se quedan ahí y no van más allá. Creo que la buena actitud es muy importante, la seguridad en el escenario es muy importante. Yo he ido a conciertos y he visto profesionales cómo se le vayan los gallos en vivo y son artistas que venden miles y miles de tickets, entonces yo creo que para los participantes que están en esta generación, si se les va un gallo, se les fue el gallo, sigan cantando, no pasa absolutamente nada. Lo que falta es algo nuevo, un ritmo nuevo, un artista nuevo. Never give up y lo tengo capturado.